Música 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 Embrano, diputado federal, voy ahora con otro dirigente nacional, Poblano El, Humberto Aguilar Coronado, para hablar del tema de la mega coalición. Humberto, buenos días. ¿Cómo estás mi querido Pablo? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias Humberto, tu opinión. Finalmente coaliciona, vemos. Y pues mira, fue un largo proceso de consultas a la militancia del PAN, un proceso de levantamiento de encuestas, un proceso de acercamiento entre los dirigentes nacionales y al interior del PAN, todo un proceso de deliberación. El sábado pasado tuvimos consejo nacional y se abrió un debate realmente importante sobre uno de los temas que, pues, para nosotros parecía que nunca se iba a dar. ¿Por qué, Humberto? ¿Por qué parecía? Porque el PRI, acuérdate que siempre fue, digamos que, el enemigo por antonomasia, un adversario irreconciliable de siempre, ¿no? Un tradicional y desleal adversario en su momento, un partido antidemocrático, y bueno, con el cual siempre combatimos. Pero también es cierto que antes no existía Morena y todo lo que está haciendo en el país que gobierna este partido político hace ver las cosas de otra manera. Y aliarse no significa mezclarse. Aliarse no es igual a unirse o fusionarse. No equivale a perder nuestra identidad. Y por eso se votó mayoritariamente a favor de buscar esta posibilidad de una coalición flexible, una alianza flexible con el PRD y el PRI, mi querido Polo. Oye, Humberto, pero a ver, tú eres abogado, ¿verdad? Sí. A ver, de derecho, pues, se puede decir lo que tú me digas, pero de hecho, pues, la verdad es que el PAN y el PRI estuvieron más aliados que nunca con Rafael Moreno Valle. Bueno, en Puebla, así fue. Estuvieron aliados en torno a un gobernante, ¿sí? Pero a nivel nacional, la coyuntura legislativa que se presentaba en diferentes momentos de la vida política nacional, hizo que en muchas ocasiones votáramos a favor de las propuestas del PRI, como es el caso del Pacto por México. Pero en muchas otras ocasiones votamos en contra de las propuestas que mandaba el presidente de la República, principal PRI, en este país, durante muchas décadas, mi querido Polo. Oye, ¿cómo se vislumbra este tema en Puebla? Lo comentaba yo con Jesús Zambrano hace unos minutos y él, bueno, no echa las campanas a vuelo, pero habla de que hay muchas posibilidades de ganarle a Morena. Sin duda alguna, así lo veo yo también, el tema, solo falta la definición de en qué distritos deberá ir encabezando el PAN, en qué distritos deberá ir encabezando el PRI, y en qué distrito irá encabezando el PRD. Y hay que buscar, y así lo dijo el Consejo Nacional, hay que buscar en los tres partidos políticos a los mejores y a las mejores candidatos y candidatas que proporcionen confianza a la población y que no tengan un pasado turbio que pueda lastimar precisamente la posibilidad de un triunfo por los ataques o por las denuncias que se les lleguen a presentar. Así las cosas, la gran responsabilidad del PRI, del PRD y del PAN es que se presenten los mejores candidatos. Y si se van a aceptar candidatos ciudadanos, que por supuesto se tenga la generosidad de estar abiertos para que se pueda participar en esta gran alianza. Oye, ¿cuál es la opinión en todo este contexto preelectoral, Humberto, con toda la experiencia que tú tienes? Yo veo cosas muy raras, sinceramente, veo sin sentidos. Por un lado, Javier López Zavala, el líder de la CTM en Puebla, Leobardo Soto, apoyando a Miguel Barbosa de Morena. Por otro lado, en el gabinete de Miguel Barbosa está, bueno, hay panistas también apoyándolo ahí en el ejercicio del gobierno. En el Congreso del Estado, el señor García Almaguer, compañero tuyo del PAN, se declara independiente. Y ahora regresa a casa, Chelo, todo perdonado. Oye, ¿todo esto no manda un mensaje de desorden interno, mi querido Humberto? Por supuesto que sí. Manda un mensaje de desorden institucional, manda un mensaje de descrédito a los partidos políticos, y por supuesto de descrédito a esta clase de personajes políticos que van y vienen a un lado y a otro. En el caso, por ejemplo, del PAN, evidentemente tendrá, no hay que dar por hecho que ya está en el PAN, tendrá que afiliarse, cumplir con todo lo que todos los miembros nuevos tienen que cumplir, porque está fuera del PAN. Pero eso es precisamente lo que de esta coalición nosotros queremos evitar. Que los que presenten el PRI sean del PRI, que los que presenten el PAN sean los mejores y las mejores del PAN, y los que presenten el PRD sean las y los mejores del PRD. Y una vez que se tengan ya la definición de estos distritos, se tendrá que luchar, porque cada partido político presente, mediante su identidad partidaria, las propuestas comunes de plataforma que se van a trabajar y se van a estar presentando. Oye, ¿cuál es la percepción? Tú tienes mucho contacto con el factor ciudadano, con la ciudadanía. ¿Qué es lo que te dice la ciudadanía? Aplauden este laboratorio. Ya se dio, reitero, con Rafael Moreno Valle. Y la otra pregunta, primero lo de la ciudadanía, si lo tienes claro. Y segundo, Miguel Barbosa, hoy, bueno, echándoles con todo a ustedes por la megacoalición. Sí, mira, por supuesto que esto también, hay que decirlo, obedece a esta coalición a una gran exigencia ciudadana, de que la oposición se volviera por un bien mayor y por darle a México la posibilidad de tener un contrapeso institucional en el poder legislativo. Y esos partidos, escuchando y abriendo las posibilidades de hacerlo, se presentan precisamente como una opción válida para la elección. Hombre, los que nos critican no quieren esta alianza y van a criticar al PAN, nunca han votado por el PAN. Así que, ¿cuál es el problema? Que sigan criticándonos. ¿Y la percepción de la ciudadanía, Humberto? Yo creo que la percepción ciudadana es mucho mejor hacia la posibilidad de esta alianza, pero la gran exigencia es que sí y solo sí presenten a los mejores y a las mejores candidatos cada uno de los partidos políticos. Y esa exigencia la tiene que responder el PAN, la tiene que responder el PRI y la tiene que responder el PERLO. Muy bien, Humberto, pues ya está esto, ya llegó. Ahora hay que ponerse a trabajar. Las campañas tendrán un nuevo matiz. No se podrán hacer grandes mítines. No, yo creo que la realidad, la nueva realidad que estamos viviendo va a cambiar radicalmente la forma de hacer campañas. Antes la demostración de fuerza de un partido político o candidato era llenar una plaza pública y en muchas ocasiones era a través del famoso acarreo de personas. Ahora esto ya no se podrá hacer y se tendrá que convencer a la ciudadanía a partir de sus propuestas, a partir de su trayectoria política en el candidato y de su currículum político. Al final del día creo que vamos a regresar a lo básico antes que teníamos, mi querido Don Polo. Qué interesante, ¿no? O sea, lo que acabas de decir al final es un tema para análisis sociológico desde el punto de vista político. Ahora resulta que tenemos que regresar al origen, Humberto. Sí, definitivamente. Vamos a tener que regresar al reparto de volante, al contacto personal, uno por uno, a saludarlos, cuidándose con todas las medidas sanitarias, pero llevando el mensaje casa por casa, etcétera, ¿no? Muy bien. Humberto Aguilar, gracias. Te valoro mucho que me acompañes en este lunes en Factor Radio. Como siempre, mi querido Don Polo, te mando un abrazo y usted es doctor. Gracias, es Humberto Aguilar Coronado, ex senador de la República. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No.